Hola chicos, espero que se encuentren super bien, quería decirles que si eres nuevo en mi canal te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y que si te gusta este video le des like, por cierto no te saltes los anuncios, me ayudaría demasiado para mejorar la calidad de mi contenido tanto de audio como en edición, bueno si no es más, comencemos con el video y PLUS ULTRA Ah, y ahora, que te pasa a ti, no me digas que te duelen esas cadenas Aún tengo mis dudas de eso, porque déjame recordar, esa voz, ese perfume y esos ojos, no, es imposible que no fueras tú Honey, créeme, quiero creerte, pero es imposible que existan dos de ti, es algo imprudente, sobre todo por el tatuaje de vela que tienes en tu cuello, en la parte de atrás, es algo evidente cariño Deja de mentir, eso es falso, como cada palabra que dices, tú tienes una vela y te lo voy a demostrar a como te lo de lugar Me deja, deja de moverte, espera, ¿qué? No, es imposible, que esto sea una mariposa Espera Espera ¿Realmente eres tú, Electric? ¿Qué sucede, pececito? Denki, ¿qué tienes? Electric Honey Son, 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 o no, son la misma persona ¿Qué diablos ocurre? ¿Qué, qué fue lo que sucedió? Primero, leche y después el cereal O, el cereal y después la leche Ah, leche y cereal Oigan, ¿quieren decirme qué es lo que está ocurriendo? No recuerdo mucho en verdad Solo sé del plan de secuestrar a Electric Pero al final descubrí que todo esto no era ella Y que otra chica Ay, me duele Me inyectó algo, no lo sé Así que, ¿recuerdas lo que ocurrió? Más o menos Electric no tenía la culpa de nada Sino otra persona Pero ahí fue cuando todos nos capturaron o algo por el estilo No recuerdo muy bien Así que, todo esto es por esa persona que nos quiere hacer daño Pero, ¿cómo haremos que los demás entren en razón? ¿Qué tal si le enseñamos el tatuaje? Tal vez tenga el mismo efecto que hubo sobre mí Ah, no lo creo Bakugo tiene demasiada calentura en las penas como para darse cuenta Tú eres el idiota Pero Bakugo sin duda te ganó este mes, Denki Gracias Oye, pero Eso fue un cumplido ¿No? Claro que sí, Electric Espero que podamos irnos pronto a casa Solo habrá que pelear No seas idiota Sabes lo que le pasó a Jiro por intentar defenderse Bakugo ahora es un completo villano No sé cómo podremos hacer que te quite esa idea errónea de la cabeza Pero de todas maneras volvemos por ti, mi pececito Así que Jiro sigue atrapada ¿Por qué no simplemente llamamos a los héroes Y que se encarguen de quitarle la droga a Bakugo? ¡Tonto! Bakugo tiene nuestros teléfonos Sé dónde está la salida Pero Jiro cuida justo al lado de ella Así que no podríamos hacer nada Y no sé qué podíamos hacer al respecto Ah, qué idea Ah, pero Oye ¿Estás segura de esto? ¿No crees que ya tuviste suficiente? O sea, has sido maltratada y herida todo este tiempo Tanto como donde estaba secuestrada y No lo quiero decir, pero Por nosotros Es verdad Te has estado preocupando mucho Y no merecemos esa preocupación Creo que deberíamos entregarnos y ya Eres tan buena Pero ahora tenemos que poner tu plan en marcha e irnos de aquí ¿Estás segura de que esto funcionará? Electric, sabes que puedes hacer algo al respecto No tiene que ser esto necesariamente Yo... Está bien Lo haré ¡Oye, Bakugo! ¿Qué quieren estas? ¿Para qué gritan? ¿Qué sucede? Ella se dejó llevar por sus impulsos y nos pidió que jugáramos Ella solo quería una oportunidad para tenernos cerca Así que no la íbamos a desaprovechar Así que... Ja, ja, ja ¿Ya te diste por vencida? Wow Eso me gusta, honey No Lárguense cabellos de puntas y maldito cargador Ella ruega por mí Y no voy a dejar que esta buena racha pase Oye, solo díselo cuando lo tengas casi acorralado ¿Qué le dices, maldito cargador? Sigue la corriente Que después de ti Es mi turno Tengo muchas ganas de jugar con ella Y ella exactamente lo sabe Ja, ja, ja Ay, tranquilízate, idiota Hay mucho tiempo para eso Ahora, lárguense ambos Y bien, honey Ahora que no está ese idiota O bueno, los idiotas ¿Qué quieres hacer? ¿A qué quieres jugar esta vez? Ah, sí Así que estás totalmente seguro Si supieras lo que realmente quisiera hacerte Saldrías como un perro asustado Pero veo Que tu piel erizada no le interesa realmente eso Tienes una mente muy obscena y pervertida, ¿no? ¿O acaso Simplemente quieres jugar el mismo juego que yo? Piensalo Tú jugabas con todos Con Zero Kirishima Denki Conmigo Y hasta con Mirio La oreja de enchufe Es solo una rehen más Y la idiota Yunikua No lo sé No lo recuerdo Solo que se nos unió a nosotros Y De la nada Resultó también enamorada de ti al parecer Aunque no creo mucho eso Pero bueno ¿Acaso ¿Quieres estar con ella hoy, honey? Ok ¿Estás dispuesta a dejar al tonto de tu novio? ¿Por mí? Es algo un poco imposible de creer Pero lo tomaré como una respuesta Así que ¿Quieres empezar esta divertida situación? Honey ¿O quieres ponerme más caliente de lo que estoy? ¿O quieres ponerme más caliente de lo que estoy?